El proyecto Navegación, Mujeres que Salvan Vidas, genera acciones que fortalezcan la navegación o acompañamiento de pacientes con cáncer de mama en los hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia, México y en el Hospital de la Mujer Adolfo Carit, procurando con ello un mayor bienestar individual y familiar en los pacientes y sus grupos familiares. Hay un fuerte sentido de investigación donde el trabajo con la paciente que realiza las navegadoras genera ciertos informes, los cuales la universidad toma para hacer observaciones que permitan al servicio de salud tener una realidad más clara de lo que pasa. La paciente recibe con esto un apoyo directo por parte de la navegadora en un acompañamiento dentro del servicio. Asimismo se les da un acompañamiento telefónico. Esto es muy importante porque la paciente firma un documento donde nos permite llamarlas para recordarles cosas como las citas, recordarles también puntos importantes, estar en contacto con ellas para que ellas se sientan parte del servicio. El proyecto de navegación también lo que busca es integrar a la paciente y que la paciente se sienta visibilizada, se sienta que el servicio, que es lo que queremos acá del Hospital San Juan de Dios, se preocupa realmente por la paciente. Mejorar la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama por medio del modelo de navegación de pacientes, logrando una atención más oportuna, eficiente, con calidez y calidad, es un hecho que este proyecto de la UCR ha posibilitado para un significativo grupo de mujeres en el país. Bueno, yo hace año y medio que me dio cáncer de mama. Como todos saben, el proceso no es fácil porque es bien difícil. Al venir a estos talleres me llama mucho la atención porque me involucra para que yo pueda aportar de lo que me han enseñado, yo poder aportarle a otras mujeres. Nosotros consideramos que el paciente que está con conocimiento de su enfermedad en todas las áreas es un paciente informado y es un paciente que lleva mejor todo el proceso de rehabilitación. Yo siento que la Universidad de Costa Rica siempre se ha caracterizado por esa proyección a la comunidad y entonces el hecho de que estemos en un convenio, Universidad de Costa Rica, Caja del Seguro, Hospital San Juan de Dios, pues es aprovechar todos estos recursos para el bien de esta población que definitivamente cada día va en aumento. Para mayor información sobre el proyecto, usted puede comunicarse con la Escuela de Salud Pública de la UCR al teléfono 25 11 44 55.